Comité de Crisis Comité de Crisis Las asambleas partidistas son formadas por las delegaciones, deben ser formadas de acuerdo a los países con los cuales una delegación quiere trabajar. Debe haber mínimo dos asambleas. La asamblea partidista Debe darle un papelito al morelador presidente con los nombres de las delegaciones que van a participar en cada asamblea. Cada asamblea general debe reunirse para hacer una resolución que ayude a resolver la crisis. Después el moderador pide a las asambleas que decidan sobre continuar con un debate moderado o uno no moderado. Mientras están trabajando con la crisis sorpresa, llegará la primera crisis oficial. Sin embargo, las asambleas no sabrán en qué momentos se presente. La asamblea partidista La asamblea partidista Después de presentar la crisis y hacer los debates moderado o no moderado. Las asambleas partidista Las asambleas deben escribir las resoluciones. Cuando las terminen, una persona de cada grupo debe leerlas. Los miembros de cada asamblea partidista deben decir los puntos a favor o en contra de la resolución. Tiene que hacer un grupo a favor y otro en contra para crear un buen debate. La asamblea partidista En este momento las asambleas pueden votar a favor o en contra. Pueden haber abstenciones. Lo más interesante, el veto por parte de uno de los dos países que tiene ese poder. Si una resolución es vetada, no pasa. Si hay solamente una resolución y esta es vetada, las asambleas deben empezar el proceso de escritura de resoluciones otra vez. No pasa nada, no pasa nada. Si hay solamente una resolución de escritura de resoluciones otra vez. No pasa nada. 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 Lo más importante. No pasa nada. No pasa nada. En todo este proceso, se pueden hacer las enmiendas amigables o no amigables. Se debe votar en la enmienda no amigable. Para las enmiendas amigables se tiene la opción de votar o no votar. Para las enmiendas amigables se tiene la opción de votar. Gracias. 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 Gracias.